Hola compañeros de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo hacer un hard reset en nuestro celular marca Zoom El modelo en específico es el Magno S Modelo, repito, Magno S Para hacer el hard reset o borrado general, vamos a insertar la batería Vamos a oprimir el botón de subir volumen y el botón de encendido Primeramente, botón de subir volumen y botón de encendido Esto es por algunos segundos En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continúan manteniendo el botón de subir volumen Nos va a aparecer este menú, ahí ya podemos soltar Ahora nos vamos a desplazar a la opción llamada WIPI, Data, Factor y Reset Y vamos a seleccionar con el botón de encendido Ahora nos vamos a desplazar hacia abajo a la opción que dice Yes, Delete or User Date Y vamos a confirmar con el botón de encendido Como ven en la parte de abajo ya se está formateando Y ya terminó Ahora nos vamos a ir a la opción WIPI, Cache Partition Con botón de encendido, al igual Y eso es más rápido Aquí solamente falta reiniciar nuestro teléfono Oprimiendo el botón de encendido Y listo, nuestro teléfono ya se ha formateado Recuerden que este procedimiento borra todos sus datos personales Como contactos, aplicaciones, videos, fotos, etc. Para que tengan sus precauciones Si les ayudó o les fue de utilidad este video Les invito a que se suscriban a este canal nuevo Saludos y hasta la próxima Saludos y hasta la próxima